Entre las acciones anunciadas por los ministros de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa y David Collado de Turismo, dentro del operativo Semana Santa 2023 figuran el esforzamiento de militar en lugares vulnerables, tales como en paradas y autobuses, entre otros. Nuestro trabajo es la protección de nuestra población. Entonces las Fuerzas Armadas van a estar disponibles de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que el COE nos pida, o la Policía Nacional nos pida, o el Ministerio de Turismo. Y es que también están prohibidos el uso de motocicletas, full width, caza de campaña y vehículos de motor dentro de las playas. Para seguir garantizando la seguridad de la gente, reitera la prohibición del uso de yesquí, hueirrona, herbanana, en las playas y balnearios de todo el territorio nacional. Nosotros aplaudimos y a la vez nos comprometemos como sector privado en cumplir estas normativas y acatarlas, como hemos hecho en años anteriores. El director de la Defensa Civil, Juan Salas, anunció que fueron clausurados 244 balnearios en distintos puntos del país. Alrededor de 10.000 voluntarios que estarán en diferentes puestos de socorro, apoyando la carretera a diferentes instituciones. Otras de las acciones serán los operativos contra las bebidas alcohólicas adulteradas y el contrabando de combustibles. El SECOM hará énfasis en la venta de alcohol ilegal para que este margen de víctimas tan bajo que hemos tenido hasta ahora se mantenga. En el marco de la reunión conjunta entre las autoridades civiles y los altos mandos militares y policiales, llamaron a los turistas a colaborar con estas acciones para que disfruten de una semana mayor, más tranquila. A pesar de los detalles de las acciones que van a tomar durante el asueto de la semana mayor, el operativo será lanzado este jueves en el Centro de Operaciones de Emergencia. Para Telenoticias, Roberto Brito.